Tú eres la estrella que me acompañó de la vida en Nueva York Tú revisé la luz que hace brillar cada día mi corazón Desde que yo te vi allá abajo cantar mi corazón Desde que tic-tac, porque te has convertido en incondicional Mi corazón me va a estallar Yo quiero volar hacia ti, yo quiero sentir tu calor Yo quiero ponerte de ti, que tú eres esa estrella Mi superestrella de amor